Está delicioso el té. Eso era lo que me hacía falta, una bebida caliente. Me alegra que lo disfrutes. ¿Sabes, Verónica? Eres la mejor amiga que he tenido en mucho tiempo. Te tengo que contar todo lo que me ha pasado. Ya lo sé, Prudencia. Todo el pueblo habla de eso. Espero que no creas lo que dicen de mí. Si el río suena, es por algo. ¿Por qué no debería de creerles? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una mujer intachable. Una vida entera de honradez no se puede ir por la borda por un segundo de... En resumen, no me pueden juzgar como a una cualquiera. ¿Así hicieron con Gabriela Suárez? La juzgaron implacablemente, ¿no? No hay comparación. A la minera la juzgaron como lo que era. Una escoria. No es mi caso. Entre ella y yo hay un mundo de diferencia. No sé si un mundo, pero si una enorme diferencia. La minera era inocente de lo que la acusaron. Y tú no. ¿Por qué defiendes a la minera? Que eres de ella. Gran familia. No. No, no puede ser. ¿Qué? Tú eres ella. Tú eres Gabriela Suárez.